El sanatorio Nuestra Señora del Pilar inauguró la unidad materno-infantil dedicada al cuidado tanto de la madre como de los recién nacidos. Su infraestructura cumple con normativas internacionales, pues se caracteriza por ser un área que vela por cada detalle para brindar la mejor atención a los neonatales, lo que incluye pisos aislantes de energía y especiales para evitar el crecimiento de hongos y bacterias. De acuerdo con el director del hospital, Víctor Manuel López, cuentan con equipo calificado y un grupo de especialistas neonatólogos, lo que los caracteriza como un centro con capacidad para atender partos normales y particularmente embarazos complicados las 24 horas del día. La atención de un parto lleva más allá de eso, es el cuidado que el médico le da a la madre durante todos los 9 meses de gestación. Por lo tanto, una rama de la medicina que cada vez cobra más importancia es la perimetología. Llámese a aquella área que se encarga de ver la salud tanto de la madre como del feto dentro del útero de la madre y que hoy por hoy se cuenta con muchas herramientas, tanto de equipo médico como de personal calificado que pueden predecir, pueden dar mucha ayuda al médico tratante para poder detectar en tiempo algún factor de riesgo que la madre pueda tener durante el embarazo o en el momento de la resolución del parto normal. El hospital cuenta con 20 habitaciones, 6 privadas, 13 suites y una presidencial equipadas para que la madre esté debidamente atendida. Además, cuenta con capacidad para atender hasta 11 partos complicados con los equipos más modernos y puede alojar hasta 25 recién nacidos. Cada madre tiene, junto con su médico tratante, Ustetra, tiene definido el pediatra que estará a cargo del niño. Y junto con ellos el hospital brinda un grupo de especialistas neonatólogos quienes son los expertos en atención de recién nacidos, tanto normales como complicados. Y el hospital pone a disposición una unidad de cuidados intensivos, si es que se requiriera, de cuidados intensivos para recién nacidos. Cuenta con la capacidad de poder atender hasta 11 recién nacidos complicados. La unidad materno infantil del sanatorio El Pilar tiene la capacidad de atender hasta 120 partos mensuales y ofrece un ambiente único con todas las comodidades para las madres y sus recién nacidos.